Voy viviendo ya de tus mentiras, sé que tu cariño no, no es sincero, sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero, me conformo porque sé que te pago mi maldad de ayer, siempre fui llevado por la mala, es por eso que te quiero tanto, mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. Siempre fui llevado por la mala, es por eso que te quiero tanto, y es por eso que te quiero tanto, mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. Y que mas da, la vida es una mentira, miénteme mas, que me hace tu maldad feliz. Y que mas da, la vida es una mentira, miénteme mas, que me hace tu maldad feliz. Gracias Eli por estar aquí mas, por tus likes, por todo. Gracias dijiste también eso, y pusiste a la Rose bailando, preciosísima que me acompañó mi hija. ¡Ajá! ¡Saludos a Tequis! Y Alecita Correa pone una ovación, gracias. Una ovación también de mi parte porque ella nos acompaña y por su apoyo. Y Eli Viejo pone al zorrito con tenis. ¡Auiui que dice eso! ¡Muy bien!